Gobierno Autónomo Municipal de San Carlos Proyectos El Gobierno Autónomo Municipal de San Carlos realizó la firma de transferencia de terrenos entre Habitat Bolivia y el Gobierno Autónomo Municipal de San Carlos En este terreno se legará la construcción de una guardería municipal de niños en el distrito de Santa Fe Seguramente algún proyecto se va a hacer en este terreno y va a beneficiar a la población Estamos esta tarde en este lugar para hacer la transferencia ya formal, legal de este terreno que sabemos que tiene ya un proyecto en vista como es el de una guardería infantil La comunidad ha solicitado que el citado lote de terreno sea donado para que en ella se instale un centro comunitario de atención, gestión y apoyo al desarrollo humano Agradecer grandemente a nombre de la población y por qué no también del municipio Habitat para la Humanidad A nombre del distrito de Santa Fe yo quiero agradecer el desprendimiento que ha habido de parte de Habitat para que nuestro distrito pueda contar con esos los desicios Quiero agradecer más que todo a las primeras familias que han sido aportadoras de Habitat que ellos han sido los que han puesto sus granitos de arena para hacer la compra de este terreno Gobierno Autónomo Municipal de San Carlos Gestión 2014 Gestión Serafín Espinosa Mamani Alcalde